Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net En esta ocasión vamos a continuar con el curso de programación en C en español y vamos a hablar sobre la función printf Esta función ya la vimos en el primer vídeo de este curso y lo que vimos que hacía era que nos mostraba la información que nosotros escribíamos en el código por pantalla Esa información se mostraba a través de la salida estándar, la stdout Bien, entonces volviendo al ejemplo que vimos era un hola mundo creo recordar, entonces vamos a compilar este código, vamos a ejecutarlo y como veis por pantalla sale hola mundo Bien, entonces esta es una manera de, yo tengo un código, escribo unos datos y los saco por pantalla en este caso saco una cadena de caracteres Bien, entonces de esta manera podemos representar una cadena constante pero imaginemos que queremos representar una cadena o más bien un array de caracteres o un puntero a caracteres o un puntero a caracteres pues eso lo hacemos a través de un descriptor de formato imaginemos también que yo quiero representar un entero, un número flotante, un valor hexadecimal por ejemplo, y eso todo lo puedo hacer con los descriptores de formato por ejemplo también una dirección de un puntero Bien, entonces la sintaxis general que tiene la función printf es la siguiente Bueno, decir que tenemos un conjunto de funciones llamadas print y que varían un poco por ejemplo estos printf que nos permiten dar salida de nuestra información en el código por distintos canales En este caso printf por la salida estándar que es por pantalla simplemente por la consola Bien, entonces los argumentos que recibe esta función son los siguientes Bueno, devuelve un void devuelve un void y es decir que no devuelve ningún valor, devuelve el tipo nulo el valor nulo, perdón y como primer argumento recibe un const char puntero o array y es formateado, lo vamos a poner así formateado o formates por ejemplo veremos esto que significa como segundo argumento va a recibir por ejemplo elemento 1 como tercer elemento 2 y así va a recibir n elementos Bien vamos a vamos a comentar esta línea como veis los comentarios los utilizamos con el doble for slash o por ejemplo con un for slash, un asterisco y un asterisco y for slash para cerrar el comentario es decir, para comentar en varias líneas pero bueno vamos a lo que nos toca tenemos la cabecera de esta función que devuelve un void y toma como argumentos una cadena de caracteres formateada y distintos elementos vale esta cadena formateada quiere decir una cadena de texto que tiene descriptores de formato ¿qué es un descriptor de formato? pues como ya he dicho es un elemento bueno es sí podemos llamarlo un elemento que nos permite representar otros elementos bien donde e1, e2 hasta en son elementos de cierto tipo de dato entonces lo primero que vamos a hacer es mostrar primero una cadena de caracteres y luego ver como mostramos un entero en esa cadena de caracteres entonces haremos un printf printf por ejemplo voy a poner represento represento el número 0 como ya todos sabéis esto significa que voy a representar voy a mostrar por pantalla represento el número 0 y todo ello es una cadena de caracteres constante bien imaginemos que yo ahora quiero representar el número 0 entonces yo lo que haría es colocar porcentaje de donde porcentaje nos estipula que va a comenzar la definición de un descriptor y de es el especificador de ese descriptor es decir que va a representar bien esta es la sintaxis más simple de un descriptor luego descriptor de formato y a continuación ahora veremos la sintaxis general bien vale entonces de esta manera yo aquí eh como esto quiere decir que voy a representar un entero ahí entonces yo ahora como primer elemento voy a colocar el 0 y ya está es decir voy a tener tantos elementos como descriptores tengas por ejemplo aquí tengo simplemente un descriptor pues simplemente le paso eh otro argumento si tuviera otro por ejemplo otro porcentaje de pues aquí colocaría otro elemento imaginemos que yo quiero ahora representar dos enteros por ejemplo el 0 y el 10 y lo que hago es escribir de esta manera vamos a compilarlo para que lo veáis y ejecutarlo y como veis ahora represento la cadena eh represento el número eh 0 y ahora 10 porque tengo dos números bien pero claro ahora 0 y 10 aquí se ven de la misma manera igual que antes pero la cuestión es que ahora el tipo de dato con el que representamos que utilizamos para representar estos elementos es diferente por lo tanto eh debemos utilizar descriptores además si tuviéramos una cadena de caracteres que no fuera constante es decir que no fuera una constante es decir que fuera un chararray o un puntero a caracteres pues utilizaríamos otro descriptor entonces vamos a poner aquí arriba eh la sintaxis general de los descriptores eh comienza por el porcentaje de seguidamente entre corchetes lo sitúo porque puede estar puede estar establecido o no eh el atributo flash que puede ser por ejemplo para en los números eh obligar a que se muestre el signo o no por ejemplo eh luego tenemos el width o ancho que nos sirve para especificar el ancho de que queremos representar del elemento luego va el precisión el atributo precisión que por ejemplo en los números flotantes nos sirve para especificar el número de cifras decimales que queremos representar luego tenemos el eh atributo length que nos sirve para eh establecer la longitud que queremos representar por ejemplo si nosotros queremos representar eh diez espacios y nuestro elemento solo ocupa dos pues se representarán esos dos más ocho espacios en blanco por ejemplo y por último estará el especificador bien eh como veis todos los elementos que están entre corchetes vamos a quitar un momento el comentario para que se vea bien todos los elementos que están entre corchetes son opcionales y los que no pues evidentemente no lo son como veis en este caso simplemente especificado he establecido el porcentaje y el especificador el especificador en este caso es D y no sirve para representar números enteros sería el D o el I el D o el I no sirve para representar números enteros decimales bien por ejemplo nosotros evidentemente generalmente no vamos a utilizar toda esta estructura esta es la estructura general y utilizaremos la que más nos convenga en cada situación pero bueno no hay que pararse mucho con el printf simplemente es una función que nos sirve para representar información por pantalla entonces vamos a ver ahora como representar números flotantes por ejemplo entonces vamos a colocarnos aquí abajo vamos a poner aquí antes de nada en esta línea voy a colocar el backslash n es decir este es un un carácter que nos sirve para realizar un salto de línea cuando el printf recibe esto en la cadena formateada lo que hace es este carácter es un salto de línea entonces al mostrarlo por pantalla se va a mostrar un salto de línea entonces yo voy a mostrar por ejemplo dos saltos de línea de esta manera vamos a ponerlos juntos así y vamos ahora a mostrar vamos a copiar la línea de arriba y vamos a mostrar ahora flotantes entonces para mostrar flotantes bueno no sé por qué he borrado antes la la sintaxis general de de los escritores entonces ahora sí vamos a utilizar esa sintaxis no toda pero sí parte de ella entonces bueno tenemos represento el número ahora voy a colocar un descriptor bueno sí un descriptor comienzo por porcentaje y luego voy a colocar los atributos que yo crea convenientes y siempre voy a colocar el especificador en este caso el especificador va a ser f y luego tenemos dos atributos en este caso por ejemplo a.b y vamos a ver ahora qué significa aquí voy a representar el número por ejemplo 5.4 hasta aquí viene la cadena formateada y luego viene este primer argumento y único entonces todo esto es el descriptor de formato que sigue la sintaxis aquí expuesta bien entonces a es el width y b es la precisión en este caso por ejemplo si emitimos a y colocamos como como precisión uno pues lo que va a ocurrir es que va a mostrar toda la parte entera y una cifra decimal entonces va a mostrar 5.4 vamos a poner aquí barra n que cuando dice control z pues evidentemente se fue porque antes no lo tenía y vamos a ver qué ocurre como veis bueno me sale el mensaje de antes y ahora me sale esta misma cadena pero ahora me sale 5.4 como tengo aquí en pantalla pero claro he utilizado el descriptor de formato que tenemos aquí en pantalla bien imaginemos que yo ahora coloco aquí un 5 por ejemplo vamos a cerrar esa ventana vamos a compilar a ejecutar y como veis en pantalla ahora me sale un resultado diferente y el número es el mismo yo no he modificado el número pero sin embargo si que he modificado el descriptor de formato luego tenemos el descriptor que tenemos aquí y de precisión como veis con el punto la establecemos .5 quiere decir que escogemos 5 cifras decimales por lo tanto tendríamos el 4 más 4 ceros pues son 5 cifras decimales como ya teníamos el 4 de antes pues añade 4 ceros además bien entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a ver como mostrar un string o una cadena de caracteres si lo queréis llamar bueno siempre tened en cuenta que el tipo de dato string no existe en C los strings en general no existen son cadenas de caracteres constantes bien luego también tenemos los tipos el tipo string entre comillas lo representamos por los arrays de caracteres o los punteros de caracteres bien entonces printf represento el texto el texto y ahora va a ir porcentaje y por ejemplo va a ir s el especificador s nos sirve para mostrar cadenas de texto por pantalla entonces a continuación de ese vamos a poner dos altos de línea y aquí vamos a poner un elemento que sea de tipo de tipo cadena constante array de caracteres puntero de caracteres lo que deseamos en nuestro caso vamos a poner simplemente una cadena constante por ejemplo la cadena mi texto bien entonces yo lo que voy a hacer ahora es ejecutar el programa y como veis me sale esta información la última línea represento como veis aquí dos espacios aquí también lo representa el texto y ahora sale el porcentaje s y como veis el porcentaje s no sale y seguidamente no se hacen los dos altos de línea sino que se sustituye el porcentaje s el descriptor de formato por mi texto que es el elemento que se corresponde con este descriptor de formato bien entonces análogamente a esta explicación vamos a ver como representar por ejemplo un char con el especificador c bien entonces vamos a colocar aquí un elemento l1 como char y eso lo hacemos con comillas simples y por ejemplo la mayúscula entonces voy a compilar y ejecutar y como veis en pantalla me sale lo mismo que antes y ahora el char a mayúscula bien vamos a ver algún especificador más pero la idea es que una vez que ya habéis visto como se utiliza el printf habéis visto el asunto general algunos ejemplos ahora la idea es que vosotros busquéis información por la red y tratéis de representar más tipos y más elementos por pantalla para así coger habilidad pero bueno simplemente a la vez que vamos programando vais a coger agilidad para utilizar el printf por lo tanto no os preocupéis que es muy sencillo bien por ejemplo queremos representar un número en hexadecimal pues colocamos el especificador x mayúscula o x minúscula en el caso de ser x minúscula pues nos representará las letras en minúsculas y con x mayúscula pues con las letras en mayúscula bien imaginemos que yo quiero representar el número 255 que está en decimal en base decimal la base hexadecimal en base 16 pues saldrá ff y como veis en pantalla sale ff es decir yo he colocado 255 en mi código pero en pantalla sale ff porque estoy transformando este número en base decimal y lo represento como un número hexadecimal es decir aquí voy a tener cualquier número y yo lo represento con esa x mayúscula como un número en base hexadecimal bien imaginemos que yo ahora coloco la o la o significa un número en octal por lo tanto un número en octal es un número que que tiene que contiene números desde 1 hasta 7 entonces si yo coloco 8 evidentemente el resultado pues va a ser 10 como veis sale por pantalla 10 es el 10 en base 8 se corresponde perdón el 8 en decimal se corresponde con el 10 en octal bien es simplemente otro elemento que representamos de otra manera entonces la idea como ya os digo es que ahora busquéis información por la red y busquéis una tabla donde vengan los especificadores y todo y toda la función printf y que hagáis varios ejemplos si veis que no os compila o que tenéis alguna duda lo ponéis en los comentarios y yo estaré encantado en ayudaros bien pues esto ha sido todo por este tutorial suscribiros al canal si queréis seguir viendo este curso dadle a like a este vídeo si os ha gustado si os ha resultado útil y agregarle a favoritos para verlo en un próximo futuro bien pues esto ha sido todo y nos vemos en el próximo tutorial